Hermanos Apicunaches, creye imante escudota, ñaupagmangapananchespa, santo evangeliota. Hermanos Apicunaches, creye imante escudota, ñaupagmangapananchespa, santo evangeliota. A ver, abrazaico hermano y guita. Hermanos Apicunaches, creye imante escudota, ñaupagmangapananchespa, santo evangeliota, ñaupagmangapananchespa, santo evangeliota. A ver, abrazaico hermano y guita, monasca hermano. A su nombre le damos gloria al padre. A ver, abrazaico hermano, abrazaico hermano. ¡Jesucristo! A ver, abrazaico hermano. ¿Cuántos somos? Como las arenas del mar hermano. Aquí está Huichayman Mojari. ¡Aleluya! 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 Número 15. ¡Aleluya! 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 Palabra y Kitaka Suspa Palabra y Kitaka Suspa Creye Kuna Creye Kui Marina Yesta Tadio Pachacrampi Creye Kui Marina Yesta Tadio Pachacrampi Pachacrampi Supaitang atipas Pachacrampi Pachacrampi Supaitang atipas Eso Cantamaskaiki Tukui Sokui Wan Senyo Cantamaskaiki Tukui Sokui Wan Senyo Silikusuita Muna ni Tukui Sokui Wan Senyo Silikusuita Muna ni Tukui Sokui Wan Senyo A ver Cree Kuna Vamos Creye Kui Marina Yesta Tadio Pachacrampi Fersao Fersao Creye Kui Marina Yesta Tadio Pachacrampi 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 Urama Supaitang atipas Pachacrampi 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 Supaitang atipas Pachacrampi 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 Supaitang atipas Maquista Huichena Pachacrampi 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 Supaitang atipas Eso Mi causa Mi causa Sutima 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 Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que alaba Satanás ¡Satanás está vencido! ¡Satanás está vencido! ¡Eso! Número dieciocho Anah Pajamanta Señor Jesucristo Mayura y Jamus Pueblo que alaba Pueblo que alaba Mi causa Mi causa Sutima Sutima Pueblo que alaba Música A ver yo Pachacrampi Música Panah Pajamanta Señor Jesucristo Bayura y Jamus Pueblo que alaba Puenta la mañana Panah Pajamanta Señor Jesucristo Bayura y Jamus Pueblo que alaba Puenta la mañana Hablas hermano y quitamos unas hermanas y me hayan que sean que Y me hayan que sean que Y se chirias caña Chirias caña Que susta suya Abre solamente Jankunaya Chirias Eso Chaira y tu hermano Señor Pajlancano Amapuños Pajlancano Y usta suya Chaira y tu hermano Señor Pajlancano Amapuños Pajlancano Y usta suya A ver, abraza y que no no quita, vamos Unas caña Y me hayan que sean que Y se chirias caña Que susta suya A ver, abraza y que no quita, vamos Unas caña Hermano Y me hayan que sean que Y se chirias caña Que susta suya Tentación Tentación Amut Asuan Caida y tu Prueba Samut Sin ti Eso Tentación Amut Asuan Caida y tu Prueba Samut Sin ti Sin ti Abraza y que no quita, vamos Unas caña Hermano Y me hayan que sean que Y se chirias caña Y es caña Y es caña Y usta suya Si Unas caña Hermano Unas caña Hermano Y me hayan que sean que Chirias caña Y usta suya Si Paquista Huichama Mojari Saltanista Yo me voy Con quesos Yo me voy Con quesos En el recto glorioso Muyo, muyo Unispa Muyo, muyo Unispa Cusiva, cusiva Y causa Vinganza Sotima, sotima Pueblo que vive Número veintiuno Señor Ni falta Corillata Huichama Huichama Ni pereza Hermanos Y causa Finganza Señor Ni falta Corillata Huichama Huichama Ni pereza Señor Ni falta Corillata Huichama Huichama Ni pereza Dios Dios Tachaita Dios Tachaita Maki Chirja Tukunimu Maki Ampati A ver solamente Han Kunaya Dios Tachaita Maki Chirja Paquista Huichama Hanapachawa Tachaita 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 ¡Aleluya! ¡Aquí está Huichayma! ¡Aquí está Huichayma! ¡Aquí está Huichayma! ¡Ave solamente, Janku Tayo Octava! ¡Aquí está Huichayma! ¡Aquí está Huichayma! ¡Ackeitas Huichayma! ¡Aquí está Huichayma! ¡Aquí está Huichayma! Y puso Jesucristo, Jesucristo, a los pachanos. Susiva, pusiva. Picausa, picausa. Su tema, su tema. Paquisitos, paquisitos. A fiadico y hermanos. Número veinticinco. Y esta tan chiescau seita, así la cañe guarizyán, uchanza pasma. A ver, fuerza, va. Y esta tan chiescau seita, así la cañe guarizyán, uchanza pasma. Chei causaita tareja, y uspamaquim picanta, viñai, viñai, pa. Chei causaita tareja, y uspamaquim picanta, y uspamaquim picanta, viñai, pausaita tukukonga. Causaita tukukonga, tika boragina ya, chingariponga. A ver, pusiva. Causaita tukukonga, tika boragina ya, chingariponga. Kunakusaita tukukonga, tika boragina ya, chingariponga. Kunakusaita tukukonga, tika boragina ya, chingariponga. Chay wey nyay kawsay manchu Kuna agyaku Chay wey nyay kawsay manchu Kuna agyaku Chay kawsay tataringi Tu kuy songo kreyes pa Senyoro jesus pi Kuna agyaku Chay kawsay tataringi Tu kuy songo kreyes pa Senyoro jesus pi Kankesa chawak chayiris Supaitaka su kuspa Kua kai manchu Kankesa chawak chayiris Supaitaka su kuspa Kua kai manchu Pikausay pikausay Sutima sutima Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive A su nombre le damos Gloria padre Gloria a mi yu Gloria a mi yu Jesucristo Mu yuri dispa Mu yuri dispa Iglesia de Cristo Ya no pueden Ya no pueden No se nota No se nota A ver toditos Toditos que digan Que siga Que siga la alabanza Que siga Más fuerte Que siga Que siga la alabanza Que siga Que siga Que siga la alabanza Que siga A su nombre le damos Gloria a mi yu Gloria a mi yu Número 56 Número 56 Número 56 Palabra y que la señor Cancha suma Cancha suma Misquimi Una cuiniki manata Ya chachis ya Palabra y que la señor Palabra y que la señor Cancha suma Misquimi Una cuiniki manata Ya chachis ya Palabra y que la señor Palabra y que la señor Cancha suma Cancha suma Cancha suma Misquimi Una cuiniki manata Ya chachis ya Palabra y que la señor Cancha suma Cancha Palabra y que la señor Cancha suma ¡Suscríbete al canal! 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 Para Cristo, salta y danza Para Cristo, salta y danza Para Cristo, huyo huyo Suma, guía cachum hermanos Hermano Hugo, tu cuimesa directiva ¡Ánimos! ¡Fuerza! ¡Fica un sol, frica un sol! ¡Ave, yu paiche! ¡Abracen, abracen! Todos muy unidos Exaltemos al Señor Buscando la salvación ¡Ave, solamente ustedes! Todos muy unidos Exaltemos al Señor Buscando la salvación ¡Ole! ¡Eso! ¡Para Cristo, huyo huyo! Levantando mis manos Yo quiero alabarte Porque tú eres santo ¡Gloria a Dios! ¡Aquí está huyo huyo! ¡Gloria a Dios! Levantando mis manos Yo quiero alabarte Porque tú eres santo ¡Gloria a Jesús! Solo en esta tierra Solo hay sufrimiento Pero en el cielo Gozoso está rey ¡Ave, solamente ustedes! Solo en esta tierra Solo hay sufrimiento ¡Gloria a Dios! Pero en el cielo ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Aquí está huyo huyo! Levantando mis manos Yo quiero alabarte Porque tú eres santo ¡Gloria a Jesús! Levantando mis manos Yo quiero alabarte Porque tú eres santo ¡Gloria a Jesús! ¡Aquí está huyo huyo! Levantando mis manos, yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria Jesús Levantando mis manos, yo quiero alabarte Porque tú eres santo, gloria Jesús ¡Eso! Picausa, picausa Sutilma, sutilma Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que vive A su nombre le damos Y causan hermanos Su trima ¿Cuántos más quieren alabar al Señor? A ver todos digan que siga Que siga la alabanza, que siga Fuerte, fuerte Que siga, que siga la alabanza, que siga Que siga, que siga la alabanza, que siga Vamos saltando y danzando A su nombre le damos Gloria al Padre, gloria al Cristo Gloria al Espíritu Santo ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Maita, chay, man! ¡Jesucristo! ¡Mak, quista, pata, man, mojari! ¡Halleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Halleluya! ¡Gloria, Dios! ¡Halleluya! ¡A su nombre le damos! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria! ¡Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre! ¡Gloria al Padre, gloria al Padre! ¡Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre! ¡Suscríbete! 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 de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, está en este lugar, vamos iglesia, vamos saltando, vamos lanzando, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor, con alegría yo cantaré, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, con alegría yo cantaré, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, bautízame, lléname mi Señor, con tu espíritu avívame, bautízame, lléname mi Señor, con tu espíritu avívame, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, como el cordero yo saltaré, de su presencia me gozaré, 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 saltando, saltando como coderito como coderito como las águilas como las águilas vamos saltando y lanzando fix tu vive saltando y lanzando fix tu vive saltando, lanzando y esta vueltita, vueltita con un sol pero que lindo es alabanseñor vamos cántalo con alegría yo cantaré alabanseñor con alegría yo cantaré todos como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré levanta los manos arriba con alegría yo cantaré con alegría yo cantaré alabases a mi señor como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré lleno de tus manos lleno de tus manos bautízame, lléname mi señor con tu espíritu avívame bautízame, lléname mi señor con tu espíritu avívame como el corredero yo saltaré como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré como el corredero yo saltaré como el corredero yo saltaré en su presencia me gozaré y a su presencia me gozaré y a su nombre quien vive, quien vive un grito de júbilo vamos batiendo tus manos arriba carleluya, gloria a Dios carleluya, gloria a Dios vamos batiendo, gloria a Dios vamos lanzando como se goza Sucre este gozo que hay en mí nadie me podrá quitar a ver fuerte fuerte este gozo que hay en mí vamos al rato saltando y danzando te alabaré dando una vuelta me gozaré saltando y danzando te alabaré dando una vuelta me gozaré a ver que se escuche este gozo que hay en mí a ver más fuerte este gozo que hay en mí nadie me podrá quitar saltando y danzando te alabaré dando una vuelta me gozaré saltando y danzando te alabaré dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Este gozo que hay en mí Nadie nos podrá quitar Porque Jesucristo nos luchó Saltado, patristo, saltado Saltado, patristo, saltado Saltado, patristo Saltado, patristo Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Vamos, sucristo Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar A ver, más fuerte Este gozo que hay en mí Nadie me podrá quitar Todos saltando Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltando y lanzando te alabaré Saltando y lanzando te alabaré Saltando y lanzando te alabaré Dando una vuelta me gozaré Y a su nombre Que piden, que piden Un grito de jubilo Como se goza azúcar Saltando por aquí Saltando por allá Saltando por aquí Saltando por allá Saltando por aquí Saltando y lanzando te alabaré Pino con cuxo Cuxate, cuxate, cuxate Vamos ahí Batiendo tus manos arriba Cristo vive, Cristo vive A ver que se escuche Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive A su nombre le damos Gloria al Padre Gloria al Cristo Gloria al Espíritu Santo Y en su Cristo Vamos Espíritu Santo Ven sobre este lugar Ven sobre mi vida Dile Espíritu Santo Tócame Espíritu Santo Espíritu Santo Batiendo tus manos arriba ¡Canteluya! 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 Muévete de este lugar Espíritu Santo Muévete en mi Dile Vamos levantando Los manos al cielo Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A ver, dilo fuerte Espíritu Santo Bienvenido Donde tú estás Donde tú estás Allí hay salida Donde tú estás Allí hay libertad Espíritu Santo Bienvenido Levanta los manos al cielo Espíritu Santo Bienvenido 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 Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido 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 Donde tú estás Bienvenido Donde tú Bienvenido 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 Emmvenido Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido eres. Dile, dile ahí. ¿Dónde tú estás? Dile. ¿Dónde tú estás? Dile. ¿Dónde tú estás? Hay, hay libertad. Vamos, levanta tus manos al cielo, Sucre. Vamos, levanta tus manos bien alto, dile Espíritu Santo. Bienvenido eres. Sobre Chucky, saca, dile. Bienvenido eres. Espíritu Santo, bienvenido eres. Levanta tus manos al cielo. Espíritu Santo, bienvenido eres. Dile, Espíritu Santo, bienvenido eres. Bienvenido eres. Sobre mi vida, dile. Espíritu Santo, ven sobre este lugar. Ven sobre mi vida, Señor. Yo te necesito, dile. Yo te necesito, Espíritu Santo. Aquí estoy, dile. Aquí estoy, Padre. Te necesito más. Bienvenido eres. Bienvenido eres. Bienvenido eres. Dile, dile, dile. Batiendo tus manos al cielo. Oh, Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bienvenido eres. Sobre nuestra familia. Sobre este lugar. Sobre cada matrimonio, Señor. Bienvenido. Bienvenido eres. Sobre mi vida. Dile, dile, dile. Dile allí. No te calles. Dile. Bienvenido eres, Señor. Vamos ahí donde tú estás. Levanta tus manos al cielo. Dígale, Señor. Dígale, Señor, gracias. Por traernos, Señor, hasta este lugar. Estamos, Señor, agradecidos contigo, mi Dios. Por este tiempo, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has dado. Para poder cantarte, adorarte, alabarte, Señor. Tan solamente a ti, mi Dios. Dile. Levanta tus manos al cielo. Dile gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En esta tarde, Señor, así te hemos podido cantarte, alabarte. Con todo el corazón, Señor. Reciba, Señor, estas alabanzas. Allá en tu reino, Señor, que llegue a tu presencia. Estas alabanzas, que llegue a tu presencia. Así, Señor, tu pueblo te alaba. Así, Señor, te buscamos, mi Dios. De la misma manera, Señor, en esta tarde. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Vamos ahí donde tú estás. Dile, Señor, quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar tu enseñanza. Dile, dile, dile ahí. Quiero escuchar tu palabra. Porque estás necesitando, Señor. Hasta ahora, palabra hay que manda. Junta caita Señor Necesita ni Necesita ni tatay Palabra y kita Necesita ni tatay Guaquiska caita Palabra y ki manjina Señor Causa y tatatay May natacha palabra y ki ni huay guajinata Cantatay Señor Y achachi huay guastabangra Palabra y ki manta Señor Palabra y kita Kasuspa tatay Guaquisikudita munanini Si tatay Mabipantasya ni cha ipistatay Ca'y Señor Yanapawayari Palabra y kita Junta na ipakni Yanapawaydius tatay Palabra y kita Guaquisikudita Kaya rin na ipak Junta ita Palabra y kita Señor Uyaris kay manjina Tatay Manamunan ito Señor Kay lugar man Hamuskaita Kasipak Señor Manachayga tatay Palabra y kita Yerikuspa tatay Kay lugar manta Sipuxa tatay Astaban Son cojuntas Astaban tatay Bendecido Señor Señor Jesús Oh gracias Señor Oh gracias Señor Cantatay Kay tarrepi Señor Palabra y kita Palabra y kita Palabra y kita Atraves siervo y kinita Si hay Espiritu Santo Y kita Atatay Palabra y kita Eni Palabra y kita Entiende Chivai Señor Si pantas Si pantas Kasihan Y Jai Pes Ni Entiende Chivai Tatay Simapit Tatay Pantas Y Jai Pes Oh Aleluya Señor Cantatay Ari Utilisan ki Tatay Utilisan ki Tatay Utilisan ki Tatay Estaban Señor Jesus Kay palabra y kita Tay Sapuxongkota Señor Kalarenka Tuparita Tatay Sapuxongkota Tatay Kalarenka Pabayarichita Señor Kay palabra Y Jesus Y Agina Tatay Kay tarrepi Luas Kayanka Señor Sutikipi Oh Gracias Señor Jesús Ni Gracias Tatay Kay tarrepi Señor Azkata Agradeci Kuiki Señor Aún Kay diamanta Kay tiempo Manta Señor Y Kunata Makikita Patamo Karin Tatay Che Kauza Y 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 Señor Jesús Espíritu y mundo Aún que hay lugar Tata Dios para su tiempo Cachare hermanos Chincare que hay lugar Manta Jesucristo su tiempo A ti paz A tu guisara Su pay Parrua y Kunas Su tiquipi Señor Jesús Oh gracias Señor Ni gracias Su tiquipi Tata Caico tata Libres Atipadores Tata y Caico Su tiquipi Señor Oh gracias Señor Jesús Gracias Dios Tata y ni Maquisito y Gita Patamo Carisma Gracias Señor Jesús Ni Akinata Tata y Kaman Kaila y Kaman Kaila Alabanza Suan Adoraciones Tata y Tu kui honra Gloria Tata y Kanyap Señor Jesús Ni Ikunanta Germano Maquisit Kita Patamo Cari Maipita Kasean Kichayipi Kosean Kermano Chey Bienvenido Amado Espíritu Santo Mamakistikita Wichay Mojari Chey Kepapigas Kuneigual Hermanos Kisikish Tata Mojariches Tukuinin Chey Kepari Kosean Kosean Kesean Bienvenido Amado Espíritu Santo Nisman Kisikish 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 Kisikrish Loquitos del Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 hermanos pero si Dios salva su tal vez pero salva su tal vez palaciani dios kunita manis han dicho Dios palaciani minusculaban a veces caipachapi hermanos sagrasupai junamanca churaicamon waj dios kunitata uyaribais hermanos caipachapi chai dios kunita cachan maderamanta ullumanta titimanta unoyachisca ullumanta ruasca tal vez hermano jesomanta ruasca kashan rumimanta ruasca chai diosito ating milagros tazuaita pero ma atin salva chaita ya chai no can chispata jesucristo ca anki 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 chai diosito ma anki anki sori Pero si hay milagros, ¿cómo salvas a un gancho? Porque si hay milagros, ¿cómo salvas a un gancho? Porque si hay milagros, ¿cómo salvas a un gancho? Porque si hay milagros, ¿cómo salvas a un gancho? 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 Ahora, ¿qué dice en castellano? Si no pasan, yo voy a leer ¿Me lo buscas? Y yo leo Tal vez alguien, hermanos Son castellanistas Voy a leer ¿Qué dice? Versículos 12 Escuchen, hermanos Así dice la palabra del Señor Vamos a leer En el nombre del Padre Del Hijo del Amado Espíritu Santo En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Que podemos ser salvos Ahí está No hay otro nombre, hermanos Bajo este mundo Bajo esta tierra Para que el hombre sea salvo La salvación, hermano Para tu alma Solamente es en Jesucristo Solo salvación Salva a los hombres Y ya está Deuteronomio El libro En Jesucristo No hay otro nombre evangéliota tuku izunazman creyekunatak señalestak su tiipinin supayikunata kagungice hongos kasmantak makisni gicek y kreengicek salbazkas kankanku y sanoyachiskas kankanku maninchu bibliape ziichis maritaman ziichis tatabomboreman ziichis titiunoyaskaman ziichis tatabomboreman ni biblia katolika pepiz kaitan inchu hermano katoliko entonces hermano kay evangéliota williamunain chistian kay evangéliota runamasi stin cherman sut inchamunain chistian amin hermanos entonces hermano charaiko apóstol pablo pedro tuku i profetas kaparinastian may importanchun may kempis kachun sutiki denominacion may kempis sutiki kachun kapari evangéliomanta salvacion gasolo jesucristopi may kempis kachun may kempis kachun hasta jamunain kishish hasta jamunain kishish manachu ayariko ikusi o ni señor salvacion gasolamente kankyapi manawaxutikanchu tatay deke alma y salvazka kanampax kay pachapi manawaxutikanchu salvazka kanapax y maraikuchu tatayus puni kachamorja ujuawanta jaymunduta salvanampas o tenga carga jesucristo jancuna yachanguiche san juan 316 y maninta porque de tal manera dios amó a este mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida eterna en cristo jesús jaykina chikatapunita tadiuska kay munduta munakuska munakuskan raikuta nín jayuk ata churinta kachamorja pilapis paipi creeja salvazka kanampa mana guanyu iman renkachu nerkat ajllariku iglesia de cristo fuerzawan fuerzawan apenas ta chaypi simi kiwanta hatun chaynisma aleluya picauskan sutimman y a su nombre le damos gloria al padre gloria al hijo gloria al hijo santo jesucristo satanás está el diablo está pia tipa iglesia maki kiwant yupai chay simi kiwanta hatun chaynisma aleluya entonces maiz kajuna ninko dios kamam muna kunchu kaimundata dios kamun akun manchu chay kemaktinta entonces kajina runa wanyu chinak ustean kajina ongo y kobi pizam ikum biblia piquel escapó nikazan de que ultimo pun chay kuna chay kuna hamunanta dios kamana konga punchu laktan mantra no kanchis konga punchi chay kaman señor ta sirvita chay tatah nerga tatah dios no ve si chus kailak tai nogaman kuterimuan man kastigan nai gashaktin pizongoy tana nachikui man ima kastiga sacho pero may chikaruna mamunancho hermano kuterimu jesucristom man echari man mamunancho evangelio ta katita pita huasanchan no kanchis kanchis huasanchakuna jesucristota ahora si kai dios ninch kaita churinta kachamorga y chay patata sotikurga jesús aria chans huarmini hermano jamorga pae a ver shhh por favor hermanitas quietito estoy predicando yo por favor sabes que kai mateo 1 21 hermanita maria u kari wawata nashichik kortin chay wawax sotenga jesuc sotivan y mara kuchus pae kak ay yunta salvaj kuchas nin manta jamorga nis panerga kai kai yachans ke mariaka karkoh virgen mana karita raxer garacho pero pae ñapis compromete de una karka pivan jose jesucristopis no gans kina aichapi jamorga kai jal papatapi purirga yarkachikurga chakichikurga pero ¿sabes qué? diustilanchistak hermano maria sapitan may pichus kasarga palapai kurga enelga maria ama man charillo kunan no kai matis nikim ujua wat achure kune man man jesua o cristo o salvador o mesías Fuerte aplausos a Cristo Jesús Y a chanchis que hay Jesús Nacimorca Nacicus canmanta pacha Che iwawata guanyuchita monarga Mana che iwawata sumactachos Recibirca caimundo May pachachos hermano Herodes Che iwawata nacis canmanta pacha Monarca guanyuchita Pero ma a ter ganguyo Porque manarac tiempuncho carca Cantapis kikillantatak no be Nacis caiki man tapacha Guanyuchila itat Monasungu si o no Ima y natacha ita nishani May pachachos kan simiki One erganke Katis caiki Sirbis caiki Hermano kutirik urganke no be Familiaiki O esposuiki O tal vez esposai Hermano sniki Kallarikus urganku Contra sayarita Ya ikupus gangi Neng hermano man Ancha puku Si o no Acaso facilitucho hermano Kando familiaiki Incrédulo Facilitucho Recibi su nampach Nogapach bis Manda facilito carca Familia arancibia Familia flores hermano Ma facilitucho carca Recibi na wangupach Bikowsen hermanos Sutein man Jesucristo Kando nasi kamur Gawawa kashaktin A un erodes derga Reichech tukui wawasta O anu chimuichech Pero tata dios ni serga Jose Erodes kuna Wawasta Wawasta Wawanguchenga Eskapai Eskapache Kaya wawata Eskapache Kaya wawanga Wawanga Erodes kinerga Kuna wawanguchene Jesus ninguta Salvador ninguta Y jesuska Eskaparga Porque manera Tien pun Chukarga Tien pun Pairi Vidanta Kondangarga Lo primerota Predicanangra Karka Lo primerota Hermano Kaya evangelota Pai Hermanos ni Sayarichina Ankara Kaya Kaya Papatapi Pitag dueño Evangelio Manta Jesucristo Jesucristo Jamuz Hermano Kaya evangelota Hace dos mil Veintitrés años Kepaman Kuterispa Jesucristo Plantarga Kaya evangelota Apóstol Apóstol Y causa Sotima Entonces Kaya jesus Hermanos Wiñarca Kapurcanin Hermanos Nasikus Kanmanta Pusag Diaman Entregarkanko Jesucristo Tapichereik Kauiteik Nasikun A los ocho Días Nasikus Kanmanta Apai Yupaichana Oasiman Entrega Y dedica Yata Dios Kinas Pama Ypachachus Paika Sear Kanin Hermanos Cerca Doce Años Limpi Kaya Rerga Ministeri Tawa Kichite Cha Amorca Kinsachun Kawataznin Kinsachun Kawataz Limpit Bautizacur Bautizacus Kantawanta Espiritu Santulat Apalga Cha Itawachun Katia Cha Itawachun Katu Tata Nin Maname Kurgachun Neymata Icha Iman Tatak Pai Disipulos Nin Manerga Uyari Wachun Kaita Kumbien Zung Kich Noka Wanyu Naita Kankun Araiko Pedro Mancha Rikor Iman Tatak Kanta Wanyu Chishon Angu Mejor Kanta Wanyu Chishon Angu Taka No Kata Wanyu Chihuachun No Kacar Sel Man Rispapis Nis Pa Pedro Kachur Anakur Kujer Y Man A Pedro Chihuahun Angar Senoka Jesucristo Kau Sein Intak On Angar Kangra Iku In Okara Iku Talla Iku Ini Gracias Jesús Simbolizan Kai Uvas Pogoyman Porque Yawarni Hichasta Kanka Ahinata Kankun Araiko Tukui Hichas Nigi Chehta Mayanai Pagner A Jesús Hinas Batak Chai Chisiyatak Judas Iskariot Man Sagra Supa Ya Gor Burlatas O Gor Gach E Sena Del Señor Pe Sagra Supa Gan Sin Iwan Yei Gor Gach Apostol Man Ipait Kinsachun Kadinarios Kol Gewan Entrega Gor Gach Wanyu Iman Jesús Muchas Veses No Can Chis Ajina Yatat Muna Xan Gach Entrega Y Kukuita No Can Chis Kikin Ch Mas Más Kank Kikai Halt Apatapit Hapach Kuna Ege Manta Menos Mas Kasyan Kijan Hapach Api Salvación Nikita Si O No Zunaka Kai Pachapi May Chika Unaitapis Kausan Mangena Tatai Mask An Kol Keta Uy Sikapus Kai Sukre Interutay Surante Bax Nipunitsina Contenta Kwashi Verdad Si O No Katapu Ige Sikapus Manta muchas veces igualito pasan hermano y a veces muchas veces pasan chay a un iglesia ocupa hermano pero si es una traicionación Jesús es una traicionación hermano también pero a pesar hermano pero Jesucristo ma traiciona son gacho mao a sanchas son gachas pae nesun que no ga kawai tuta puncha y kawampunikasa agyariko iche causa Jesucristo y kai chisita japa icherga judas ichai may pachachos carca hermano soldados romanos manerga may kentachan noga mucha ikusa chaita guanyuchingiches nerga judas iskerierte jeraiku disipulos ninta nerga orai iche manajuchaman urmanay iche pa Jesucristo pizzerga hermano xeroman ora nin hermano a un wakai kunasni jumpisning ya warjina sut omurga per chai oraskan rumeman ugtawantar parga disipulos ninta rikchariche se magtín puño xangiche pucaña huilaña casergango paigunaga mejor puño ya ichisña pero chai la ditungupi caserga enemigos soldados romanos ni siquiera Jesucristo dediecho a mospo enyer ganguchesin jeraiku jesús norganer no kakkan kunawan kainaka sergane de día templope imaktintah manamuyuy guarrangichach chori gunangas supaya kakkan gunaman maite ya ichus pa chisin pa huipi jamungichach y sabes que hermano ima pasarka perrogan cuando jesús te hermano judas iscariote much ay gurga much ay gus patak entregar a soldado romanos may pachachos hermanos jesucristo hermano entregar a presión chai soldado romanos man pedro hermano man chari w chai cuchilluta chai espadata soldado soldado negrinta kasi pingir bachach ke tal monak u punita jesús pay nin man garga iscain intaps urmar bach oscain nin man garga pay ma quinta churar gachai negrin man y chai nin nint taxan y apur nica hita rikus jaspa jai soldados romanos kre rancucho kwen nampis kikilanda jachan kitata dios atin intas wazan familie ikipi kausen ikipi ni puni familie ik kre en juh kudas aze pient kurka in kutit kaya kakai kol ik kis pantai kune tarde kuk stumble ke kis kiku kurka kai pantai kuhana kore kore k Dharma k kene kakai kungen kwen y pampai orangon kwen an kis mak実 koren ju kwa igual soldados muy unidos por ahí disipulos ni chas en jamón o en jucapón o en el rango quince días quince días juntas con la garga Jesús causa seis pachaita a los disipulos y maynatayos acá hay jonazpes acá hay pescado panzampi quince días quince días a la carga ya hay pescadotas los simus para mamacochamanta o cantum al lanzar baraja aginayatataxunachchurimpis quince días quince totataxa hay pasongón picanga y ya hay mandataxnerga causa limos fuerte aplausos a Jesús y que hay causa a Jesús Cristo piquerins mana ha caiguañus a Jesús Cristo amén hermanos entonces paikunaga panteupichuray guzangukai soldados y maypachachus cumplicur gachai quince días quince totat nin hermanos tukui panteun talarir gorgam piconachus soldados cachergango nin hermano según biblia man lees canchis manjena mancharíon nin hermano hatun jispaita huchui jispaita royo gusango mancharíon cunampis kikillantakanga maypachachus Jesús Cristo jamospa iglesianto carikapunga kikillantak sucedenka mayitazunas mamas maskangangu wazninguta tatas maskangangu wazninguta imanataktaren ganguchu kikillantakanga kikillantakanga pikausan i kaika sucedenka muy pronto 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 porque tukui mas señales kallarizan a pie de la letra junta kapuita kikillantakanga kikillantakanga Yo no sabía del Evangelio. Yo no sabía del Evangelio. Evangelio. No sabía del Evangelio. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? Amén, hermano. ¿Qué es el Espíritu? 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 ¡Fuerte aplausos a Cristo Jesús! de que Jesús como el único suficiente tal vez oyente por primera vez primero confesan de que Jesucristo es el único, suficiente Salvador. Señor Jesús, Señor Jesús. Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, 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 Jesús Jesús, Señor 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 Jesús, pero nada a lo imposible. Peligroso, pero bien seguro. Pero vale la pena, hermano, esforzarse por ese camino. Vale la pena, hermano, esforzarse. Vale la pena tomar ese camino. Vale la pena, hermano, tomar esa decisión. Vale la pena tomar esa decisión. Vale la pena tomar esa decisión. Vale la pena tomar esa decisión. Sí, hermano, esforzarse por ese camino. Personal. 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 Vale la pena tomar esa decisión. Vale la pena tomar esa decisión. Cierto, a veces... A veces hay momentos... Vale la pena tomar esa decisión. Vale la pena... 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 Sí, señor, sí, señor, vale la pena... Vale la pena... Sí, señor, sí, señor, sí, señor... Vale la pena... Dile, hermano, esforzar y ser valiente. Vale la pena tomar... Escúchenme esto... Escúchenme esto, mesa directiva... Que van a ser posicionados... Que no sea en vano este tu casera. Pero, hermano, sigue... Adiós. Así, hermano, sigue... La salvación es solo Jesucristo. Y las chicas pierden la salvación. Vale la pena, hermano, servir al Señor. Vale la pena, hermano, seguir a Jesucristo. No hay otro camino que el hombre puede tomar. Gracias, Señor, que la palabra hay que manda, Señor. Gracias, Señor, que la palabra hay que manda. Y la salvación es solo Jesucristo. Y la salvación es solo Jesucristo. Y la salvación es solo Jesucristo, que la salvación es solo Jesucristo. Señor Jesucristo, que la salvación es solo Jesucristo, que la salvación es solo Jesucristo, que la salvación es solo Jesucristo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, como en la tierra. Ten misericordia, Señor, en esta noche de mi país, Bolivia. Ten misericordia, Señor, de Sucre. Ten misericordia, Señor, de los once millones de habitantes de bolivianas y bolivianos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo esta tierra, para que el hombre sea salvo. La salvación está solo en ti, mi Jesús. Ten misericordia, de mi Bolivia. Dile, Jesús. Te necesita Sucre, Bolivia, te necesitamos, Jesús. ¡Gracias! 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 Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de aquellos jóvenes, papá. ¡Cuánta juventud, papito amado, Señor, está metido en malhechor! Ten misericordia de ellos. El enemigo, Señor, se les ha plantado una mala ideología a ellos, Señor. Como les está destruyendo familias completas. Ten misericordia, Señor. Amén. 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 ¡Vamos! 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 causa que está adiós. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora, sigue ahora. 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 Sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora. Sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. En el nombre de Jesús. Sigue ahora, sigue ahora. Sigue ahora. Sigue ahora, sigue ahora. 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 Gracias.